Buenísimo chicos, vamos a trabajar un vídeo donde quiero que estudiamos un poco lo de la representación o la expresión de un vector en su forma polar. Vamos a ver si nosotros diseñando esta ficha de clase podemos establecer una vía sencilla. A partir de un vector dado, sus coordenadas, podemos expresarlo en la forma polar. La expresión en forma polar a veces nos va a ser muy útil avanzada la materia. Así que vamos a empezar por cosas que tenemos que recordar. Y cuando yo pongo que esto hay que recordarlo, también quiero decir que si no se entiende, hay que empezar a resolver en la dirección de entenderlo. Porque son elementos preliminares muy importantes. Importantes y sencillos. Por ejemplo, fíjense el primero. El primero tiene que ver con la forma de representación de un vector, las que conocemos hasta ahora. ¿Ok? Hasta ahora reconocemos, conocemos, vamos a decirlo así, tres formas, dos formas básicas de representación de vectores. La primera es esa representación dando explícitamente las coordenadas. Puede ser tanto expresado como una matriz fila, como una matriz columna, como hemos usado, por ejemplo, en GeoGebra. ¿Ok? Y la otra representación que conocemos es la representación gráfica, que es simplemente la flechita, ¿ok? En el plano o en el espacio, dependiendo de lo que estamos haciendo. Pero fíjense, una forma de representación es esta. Tenemos X y latina más Y, Y, J. Y y J son dos vectores que generan todos los vectores del plano cartesiano. ¿Ok? Eso es bueno tenerlo presente. El segundo elemento clave para entender la representación polar de un vector es, debemos, o sea, es el módulo de un vector, debemos saber calcular el módulo de un vector. Recuerden que el módulo es el tamaño, la magnitud de un vector, ¿ok? Y si tengo un vector, lo voy a expresar de esta forma para que se haga más, empecemos a usarla, ¿verdad? El módulo de un va a ser justamente la raíz cuadrada de X y, perdón, de X al cuadrado más Y cuadrado. Esto también lo saben. Entonces es bueno que lo tengamos ahí presente. Es una de nuestras herramientas para expresar un vector en forma polar. El tercer elemento es importantísimo. Es lo que vamos a llamar normalizar a un vector. Normalizamos a un vector cuando lo transformamos en uno de magnitud 1. Es decir, si yo tengo un vector pequeñito, grande, como sea, que tiene dirección, sentido y módulo, yo voy a alterar el módulo de este vector y voy a obtener uno de tamaño 1, de tamaño unidad. Y esto se hace así. Si mi vector U es X, Y, Y, J, entonces el vector V unitario, ¿verdad? Vinculado a U va a ser U multiplicado por el recíproco de su módulo. Si el módulo es 3, se multiplica por un tercio. Si el módulo es 5, se multiplica por un quinto. Si el módulo es un quinto, se multiplica por 5. Hay que saber calcular el recíproco de un número. Y esto nos va a dar un vector V sub U que va a tener magnitud 1. Esto es crucial para poder representar vectores en forma polar. ¿Ok? Entonces esta es nuestra entrada de cosas que tenemos que recordar. Falta recordar una cosita más y comenzamos a construir lo que sería la teoría de cómo transformar un vector o representar un vector en su forma polar. Así que también debemos recordar lo que sigue. Recordemos también entonces lo que les pido que tengan a la mano siempre en esto de los vectores y de su representación polar es la primera identidad trigonométrica. Recuerden que teníamos, manejamos en matemática 1 y venimos manejando los del secundario de hecho, identidades trigonométricas. Bueno, la primera identidad trigonométrica que deriva de la relación pitagórica en un triángulo es esta que está aquí. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Atención con esa identidad trigonométrica. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a entrar en materia y vamos a tratar de desarrollar un proceso para llegar hasta la expresión polar de un vector. Ahora les voy a pedir que se imaginen una representación, o sea, se imaginen la siguiente imagen. Vamos a trabajar con un vector unitario. Imagínense un vector unitario, es decir, un vector de tamaño 1, ¿verdad? Circunscrito, o sea, con el inicio en el centro del eje de coordenadas, del plano de coordenadas, ¿verdad? Y el inicio del vector ahí y el final del vector en una circunferencia de radio 1. Vamos a ver si puedo dibujarlo para que sepan a lo que me refiero. Supóngase que esta es la circunferencia, ¿verdad? De radio 1. Voy a dibujar este eje coordenado aquí. Si yo centro el eje coordenado, ¿verdad? Todos esos puntos de la circunferencia van a estar a la distancia 1 del centro. Entonces, si yo dibujo un vector aquí, este vector U, ¿lo ven? Ese vector U tiene una peculiaridad. Tiene su módulo, es 1. ¿Ok? Entonces, tenemos una circunferencia de radio 1, un vector que va a ser las veces de radio. Ahora, fíjense, este vector tiene dos componentes. Es la componente X y la componente Y. Ahora, deben saber que podemos expresar esa componente X, ¿verdad? En este vector unitario, teniendo este ángulo alfa con respecto al eje X, como el coseno de alfa nos da la componente X y el seno de alfa nos daría la componente Y. ¿Ok? Muy bien. Eso quiere decir, ¿verdad? Que podemos reescribir el vector de otra manera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo esto, qué consecuencias tiene esto en la manera de nosotros representar un vector. Vamos a ver. Entonces, esto que he dicho hasta ahora, esta representación del vector unitario dentro de una circunferencia, nos permite escribir lo siguiente. Vamos a ver. ¿Verdad? Podemos escribir entonces, supóngase que tenemos un vector V con las coordenadas X, Y y J. ¿Ok? Entonces, nosotros, supóngase que este vector V tiene módulo M. ¿Ok? Un módulo cualquiera M. ¿Ok? Entonces, si nosotros escribimos a V, ¿verdad? Como M por un determinado, ¿verdad? Por el coseno de alfa por I más el seno de alfa por J, ¿sí? Entonces, habremos construido lo que queremos, pues, que es expresar a V M, ¿verdad? En su forma polar. ¿Qué es la forma polar de un vector? Es cuando lo expresamos, ¿verdad? Dejando en evidencia su módulo, ¿verdad? Y ese pequeño vector unitario, ¿sí? ¿De acuerdo? Ese coseno de alfa I más seno de alfa J. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para que esto nos quede un poco más claro. Vamos a ver qué significa esto de acá. Vamos a ponernos a un lado y pensemos en algún problema. Vamos a poner un problema que sería, en principio, representar un vector en su forma polar. ¿Ok? Un problema sería un ejemplo. Vamos a trabajar un ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente vector. Voy a poner un vector sencillo. Supónganse que V es 5I más 4J. ¿Ok? Suponganse que tenemos ese vector y queremos expresarlo en forma polar. ¿Ok? Como está expresado ahí V no es su forma polar, ¿verdad? Ok. Nosotros vamos a expresarlo en forma polar expresando. Para trasladarlo en forma polar necesitamos usar el módulo de ese vector y necesitamos saber el ángulo que él tiene con el eje X. Así que comencemos. Lo primero, calcular el módulo. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Ok? Calcular el módulo de V es sencillo. Esto sería el módulo de V es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Sí? Aquí podemos operar adentro de la raíz. Y nos va a quedar 25 más 16. ¿Sí? Si seguimos operando, esto nos daría la raíz de 41, ¿verdad? Bueno, la raíz de 41 es más o menos, ¿verdad? Si hacemos una aproximación de... Vamos a hacer una aproximación sencilla. 6,4. Es más o menos la raíz de 41. ¿Sí? Compruebalo con tu calculadora. Lo segundo que vamos a hacer es normalizar el vector V. ¿Ok? Ya dijimos que normalizar un vector es multiplicarlo por el recíproco de su módulo. Ya calculamos el módulo, ¿no es así? Esto quiere decir que el vector V de V, ¿verdad? Y vamos a hacer la división. Sería V dividido, ¿verdad? Yo prefiero decir multiplicado por el recíproco de su módulo. Esto es lo mismo que... ¿Verdad? Escribir 0,78I, que es 5 sobre 6,4. Estamos dividiendo la coordenada X sobre el módulo. Y al dividir la coordenada Y sobre el módulo me daría 0,62. Esos son los dos valores, ¿verdad? Que me determinan este vector V, que es el vector unitario normalizado de V. ¿Sí? Ok. Lo tercero es hallar el ángulo alfa. ¿Cómo hallamos el ángulo alfa? Bueno, para esto vamos a usar las funciones inversas, ¿ok? Ese ángulo alfa es el ángulo que el vector, supóngase que el vector es este, hace con el eje X. Entonces puedo hacerlo de varias maneras, ¿verdad? Yo, por ejemplo, sé que este valor que está aquí es el coseno de ese ángulo alfa y este es el seno de ese mismo ángulo. Entonces puedo tomar cualquiera de esos dos valores y usando la función trigonométrica inversa, yo hallo cuál sería el ángulo. Es decir, lo que yo necesito, ¿verdad? Si el coseno de alfa es 0,78, yo necesito calcular entonces cuál sería el arco coseno, el arco coseno de 0,78. Eso me va a permitir calcular el ángulo. ¿Sí? Bien, el arco coseno de 0,78 da como resultado 0,67. 0,67, exactamente. 0,67 sería nuestro ángulo, el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, vamos con el último paso. El último paso es ya escribir la expresión en su forma polar. ¿Ok? Ese sería el paso 4. Vamos a expresarlo directamente en su forma polar. Debemos recordar que ese vector V, ¿verdad? Tiene la siguiente expresión, ¿verdad? Su forma cartesiana de expresión, como 5 más 4J. ¿Sí? Esa es la forma rectangular, la forma de expresión en el plano cartesiano, como coordenadas. Ahora, la forma polar va a ser el módulo de V multiplicado, ya con ese ángulo que hallamos, ¿verdad? Que sería el coseno de 0,67I más, ¿verdad? La otra coordenada que es seno de 0,67J. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escribir, pues, lo que eso significa. Significa, entonces, que V va a ser igual, si el módulo es 6,4, sería 6,4, que multiplica a este pequeño vector unitario. ¿Lo ven? Entonces, lo que hicimos fue representar a V como su módulo por un vector unitario. Pero no cualquier vector unitario, sino el vector unitario en la dirección y sentido de V. Bueno, espero esto les oriente. ¿Ok? Un abrazo grande. ¡Gracias!